del barrio Lomitas de Oro resultó herida, muerto Alberto Cobos, un vecino reconocido de la ciudad que por querer mantener su propiedad, su motocicleta con él, resultó baleado en el tórax y fue asesinado. Primo del cantante Toro Quevedo que se manifestó en las redes a lo largo del fin de semana con este hecho trágico y lamentable, otra vez la violencia, otra vez la muerte en las calles de Río Cuarto, la inseguridad y con este tema sin duda vamos a arrancar porque es uno de los más importantes que nos atraviesa a los ciudadanos, a las ciudadanas de la ciudad de Río Cuarto. Beto, se conocía como Beto Alberto Cobos, tenía 65 años y venía circulando rumbo a su domicilio en López Suárez de Figueroa y allí fue abatido por delincuentes que querían sustraerle la moto, cosa que finalmente ocurrió. La fiscalía del doctor Daniel Miralles está haciendo la investigación, ya vamos a tener la palabra oficial al respecto, pero lo que se conoce hasta el momento es que se está investigando y recogiendo material fílmico, testimonios de testigos justamente en la zona, en el sector, ya vamos a estar con ese tema sin duda porque es uno de los temas del día. Casualmente no recibíamos el parte de prensa que indica que en la escuela en la que trabaja su hija Pamela, Pamela Cobos, se está programando un abrazo simbólico a las 11 de la mañana para conmemorar, para hacer un pequeño homenaje a esto que ocurrió, que es otra vez un llamado de atención, otra vez un llamado de la aplicación de las políticas públicas, qué pasa con el Consejo de Seguridad Ciudadana, qué pasa con la policía, qué pasa con la seguridad en ese sector como en tantos otros de la ciudad de Río Cuarto. Por motivo del crimen de Alberto Cobos, asesinado a dos cuadras de la Dante, dice este comunicado, para sustraerle la moto, el papá de una querida seño, la seño de quinto grado, de la Dante Liglieri, es que hoy la comunidad educativa realiza un abrazo simbólico para acompañar a Pamela, que es docente de allí, a toda su familia, esto va a ser en un rato a las 11 de la mañana. Pero nos vamos a ir con nuestro móvil ya mismo para hablar más acerca del tema, para conocer la palabra oficial, si la tenemos ya a disposición, Marcelo Ortiz, Andrés Oviedo, chicos, buen día, adelante, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta L.A.M. En la puerta de tribunales estamos, bueno, recién nos comentaban los mismos trabajadores aquí de tribunales que no va a efectuar declaraciones el fiscal Daniel Miralles de lo ocurrido el pasado sábado a las 21.30 en el oeste de la ciudad, en Lorenzo Suárez de Figueroa, al 1700, esto es poco más de 150 metros, de la vecinal de ese barrio. Como para ir reconstruyendo el hecho, vamos a compartir los partes efectuadas por la policía. El primero, lo de la constatación de un hombre de 65 años, quien presentaba heridas de armas de fuego en el tórax y espalda, se le dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal, ordenando las pericias de rigor por tratar de establecer lo sucedido en el lugar. Esto había sido el escueto parte de prensa 4 horas 50 después de lo ocurrido, cerca de las 2 y 20 de la mañana. Ya en horas del mediodía del domingo, se precisó que tras el fallecimiento de este hombre de 65 años, quien presentaba heridas de armas de fuego, se iniciaron las diligencias y tareas de campo necesarias para tratar de establecer lo sucedido, pudiendo confirmar la sustracción de una motocicleta Honda Wave de tipo 110 centímetros cúbicos de color blanco, aldamnificado, continuando con la recolección de testimonios y registros fílmicos en el sector, investigación a cargo del señor fiscal de instrucción de Río Cuarto, Daniel Miralles. Es precisamente Daniel Miralles quien en horas de la mañana para prácticamente toda la prensa de la ciudad efectuó un audio que es el que vamos a compartir dentro de un ratito nomás y con las dos partes de la policía desde la madrugada del domingo hasta ahora es prácticamente las únicas voces oficiales que hay. Es una verdadera lástima que no podamos tener de primera mano la palabra del fiscal o de la misma policía porque son episodios obviamente que no solamente han lutado al barrio sino también que generan todo un conato de inseguridad. Pero bueno, tenemos estas dos partes de prensa y la posibilidad de escuchar el audio, si te parece Pauli, lo compartimos. A ver, lo compartimos. El fiscal Daniel Miralles. Hoy es sábado de este corriente mediano y en la hora de aproximar a las 21 a 30 horas, Alberto Cobos se conducía en su motociclista marca Honda Way por jurisdicción de Virena de esta ciudad de Río Cuarto, en ocasión que fue guardado en vía pública por dos sujetos que también se trasladaron motocicletas con clara intención de sustraerle el rodado, uno de los cuales portaba un arma de fuego de puño en sus manos. Lo que motivó que Cobos intentara escapar de dicho atraco en su rodado, siendo perseguido por los asaltantes quienes le dieron alcance en pasaje Lorenzo Suárez de Figueroa en 1700 de dicha jurisdicción de Vilene y tras efectuarle varios disparos de arma de fuego con un arma de calibre 22, lograron darle muerte y sustraerle la motocicleta, dándose la fuga con la misma. Habría recibido tres impactos de bala. Se procedió inmediatamente al relevamiento de cámaras y testigos en el sector, intervención de policía científica, estando al aguardo del protocolo de autosio forense en el día de la fecha, para más precisiones. Aún la causa no tiene detenidos e interviene la unidad judicial número 2. Bueno, escuchábamos al doctor Daniel Miralles, estábamos viendo imágenes de archivo, el audio sí es algo reciente, pero ahora estamos en vivo en tribunales para compartir con el móvil estos datos que acaba de otorgar el fiscal y que hablan de tres impactos de bala, Marce. Sí, sí, de tres impactos de bala que terminaron obviamente ultimando a la humanidad de Alberto Cobos, esta persona de 65 años, que uno observaba en las redes sociales, bueno, muchísimas demostraciones de afecto del ámbito de motoquero, del ámbito del delivery también, donde se desempeñaba, bueno, también de su mismo primo, el músico, reconocido músico Jorge Toro Quevedo, que también hacía una exposición muy fuerte en las redes sociales pidiendo justicia. Se supo también que en horas de la mañana, cerca de las 9, fue trasladado al cementerio de la Concepción, Cobos, después de su velatorio en una sala del sur de la ciudad, de calle Juan B. Justo, bueno, en horas de la mañana, en las 9, más precisamente hace poco más de una hora, fue trasladado a la necrópolis local. Bueno, muy bien, lamentable este hecho, vamos a seguir con este tema seguramente, porque otra víctima más, ¿no?, de la violencia urbana es Alberto Cobos, ultimado a tiros en Suárez, desfiguró al 1700, se le robó la motocicleta. Gracias al móvil, ya volvemos con ustedes, hasta luego. Muchas gracias, Pauli, hasta luego.